Y hola muy buenas amigos de youtube aquí, he decidido hacer este vídeo para que quizás a muchas personas les resuelvan este problema He visto actualmente este problema con los controles de la PC4 que están dejando de funcionar, se están volviendo locos, se apagan, se encienden Cuando están jugando online, en vez de la granada te tira otra cosa, el humo, la bomba de humo Miras para el frente y te mira para el lado, se vuelve loco el mando Yo he visto muchos comentarios buscados por internet y he visto que te dicen que en la parte de abajo del mando PC4 Tienen un huequito chiquito que es para hacer el reseteo del mando Lo presentamos con el cable de la PC4 y funciona Lo he hecho y tampoco funciona esta opción, esa no es segura Por el momento la opción que me está funcionando, que me ha funcionado Puede que después de un tiempo les vuelva a pasar de nuevo Si les vuelvo a pasar después de esta opción, yo les recomiendo que llamen el servicio Sony Al soporte técnico y verán que harán con este problema Por el momento la opción que hay es esta, que la voy a abrir para que vean Es entrando al modo seguro y ir a la opción número 4 Que hay que restaurar ajustes predeterminados Prácticamente va a cancelar todo lo que son los ajustes predeterminados Y no se borra ni un juego, no se borra nada Simplemente son los ajustes predeterminados que usted hizo Nada más que inicie, le va a pedir que inicie esa edición otra vez Conectar la conexión a internet Y ya, por completo Y obviamente que conecte la PC4 al mando, al control Y normalmente verá que le va a funcionar Eso yo lo hice y me funcionó perfecto Hasta ahora no me ha dado problemas En caso que a otros le den problemas Si le sigue dando problemas, tienen que llamar al soporte técnico de Sony Porque ya no hay otra opción Esto es por ahora, esta es la solución que existe Espero que les haya servido alguno y les resuelva el problema Un saludo, chao